Gracias, muchas gracias, ubicado en la sala de emergencia del Hospital Regional Santa Teresa. Hasta aquí ha llegado una madre en busca de su hijo, un menor que ha desaparecido desde el día de ayer. Doña Miriam, ¿qué detalles se manejan de su hijo? No, nada, no me han dado informaciones y alguien que me lo mire, yo quiero que llame a la policía para que me reporte. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Josvin David Ordóñez. ¿Cuántos años tiene él actualmente? Diez años tiene él. ¿Qué es lo que pasó con él, Doña Miriam? No, es que no sé, corazón, mire que yo lo dejé al niño. Yo lo dejé. ¿Andaba trabajando y lo dejó en su casa? Lo dejé en mi casa. ¿Y cuando regresó el menor ya no estaba? No, ya no estaba. ¿Qué le han dicho a la policía? ¿Ya fue a DINAF, a la Cruz Roja? También me dijeron que no está, ni a la policía ni al INAT. ¿Qué le dice usted a estas personas que quieran dar información del paradero acerca de su hijo? Que por favor llamen a la policía para que me den información de dónde está mi niño. ¿Entonces 10 años tiene su hijo? 10 años tiene. ¿Anda con otro joven él? ¿Anda engavillado? Con un niño anda. ¿Andan dos niños entonces? Niños. ¿De dónde son residentes ustedes? Nosotros somos de aquí, de Comayagua. ¿De qué colonia? De La Boquín. ¿Colonia Boquín? ¿Me repite el nombre del menor? Josvin David Ordóñez. Josvin David Ordóñez. Bueno, muchas gracias. Josvin David Ordóñez. Le hacemos el llamado a quien corresponda para que rápidamente brinden información acerca de este menor que ha desaparecido en Comayagua. Ya la policía tiene notificaciones. Y para información, favor, llamar al 27720080. Repito, 27720080. Mi contacto es del Hospital Santa Teresa. Adelante con ustedes. Gracias.